Estamos en Gregores, la provincia de Santa Cruz, por allá llegando, si Dios así lo permite, el último fin de semana de marzo, andaremos por los pagos de María Ignacia Vela, acá cerca nomás señoras y señores, cuando se vienen jugando el mes de abril, Tapalqué tiene su fiesta también, ahí estamos, se vienen jugando los participantes, es buena la pasada, parece que el hombre de los pagos de Benito Juárez, el que se le apiló sobre el tuso se llama, se llama Carlos Salvirón, ganador de esta pasada. Vamos con Juan Cruz García y Rubén Andrade.